El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Francisco Núñez, ha denunciado hoy que García Paja y Podemos nos traen más deuda, más déficit y una sanidad en caída libre. Así se ha pronunciado Núñez en rueda de prensa, donde ha mostrado la preocupación del Partido Popular por la situación de Castilla-La Mancha por culpa de las nefastas políticas de García Paja y Podemos, que nos han situado, dice, como una de las regiones con más deuda y déficit y donde menos se crece, puesto que nuestra tierra crece por debajo de la media nacional. El Partido Popular está, y estamos, muy preocupados por la situación política y económica que está viviendo Castilla-La Mancha. Somos la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas con más deuda, con más déficit y con peores datos de crecimiento. Es ya conocido que estos malos síntomas en Castilla-La Mancha están dando como resultado, como les decía, que tengamos un crecimiento económico por debajo de la media nacional. Castilla-La Mancha, con el gobierno de Paja y Podemos, está creciendo por debajo de la media nacional. Castilla-La Mancha, con el gobierno de Paja y Podemos, es la comunidad autónoma con mayor déficit de toda España. Y Castilla-La Mancha, con el gobierno de Paja y Podemos, es la segunda comunidad autónoma con mayor deuda de todo el territorio nacional. Y esto tiene una frase que lo resume todo, y es que Emiliano García Paje, en este gobierno con Podemos, lo está haciendo muy mal. Está gestionando la economía de Castilla-La Mancha muy mal. Además, ha denunciado que Castilla-La Mancha vuelve a estar este mes a la cola en cuanto a ocupación hostelera, un puesto que ya ocupó el mes pasado, cuando de nuevo nos posicionábamos en el peor lugar. Todo ello a pesar del potencial de nuestra región en este sentido. Asimismo, ha señalado que, a pesar de que se ha reflejado el objetivo de déficit, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprecia riesgo de incumplimiento en Castilla-La Mancha. Por ello, Núñez ha señalado que la gestión de García Paje es desastrosa para los intereses de Castilla-La Mancha. Conocemos también que la AIREF ya está diciendo que, a pesar de que se ha relajado el objetivo de déficit para todas las comunidades autónomas por parte del gobierno de España, Castilla-La Mancha no va a cumplir ese objetivo de déficit. El gobierno de Emiliano García Paje y Podemos en Castilla-La Mancha no va a cumplir el objetivo de déficit en Castilla-La Mancha. Y es que Paje va a acabar haciendo bueno a Barreda. Paje se parece ya más a la peor versión de Zapatero que a un gobierno serio y responsable. Como digo, Paje está haciendo bueno ya a José María Barreda. Y es que Paje está siendo un desastre para la gestión de los intereses económicos de Castilla-La Mancha. En relación con la sanidad, el portavoz popular ha denunciado que García Paje ha recortado hasta un 50% las plantillas en los centros de salud, ocasionando que algunos cuenten tan solo con dos médicos en verano, puesto que no se cubren las sustituciones. Centros de salud con recortes del 50% de la plantilla. Centros de salud donde hay cuatro médicos y que ahora en verano se reduce a dos, porque no se sustituye, porque no se está trabajando por atender esas necesidades de vacantes. Es intolerable que haya recortes del 50% de los profesionales sanitarios en los centros de salud. Profesionales sanitarios que están trabajando a destajo, que están saturados, y que ven como el gobierno de Paje y Podemos les da la espalda. Además, ha denunciado que García Paje está falseando las listas de espera sanitarias, tal y como demuestra el hecho de que existe un informe elaborado por los profesionales sanitarios del Hospital de Llin sobre las listas de espera sanitarias, que refleja que existe el doble de pacientes esperando de lo que publicó la Junta al término del mes de mayo. Y claro, cuando pillamos al gobierno de Paje y Podemos con listas de espera falsas, como la denuncia que hacíamos hace unos días del Hospital de Llin, además en mi provincia, donde se nos hacía llegar un informe de la gerencia, un informe interno, en el que se daba el dato real de las listas de espera, que era exactamente el doble del dato publicado por las listas de espera del gobierno de Paje y Podemos. Esa es la realidad sanitaria de Milano García Paje y Podemos. Publican en los portales de transparencia unas listas de espera que los informes internos del propio hospital, y hablo del caso de Ginku y el informe que pudimos enseñarles, habla de una lista de espera de exactamente el doble. En este sentido, según ha manifestado el dirigente popular, se demuestra que existe un buzón opaco, tal y como ha venido denunciando el Partido Popular durante esta legislatura. Francisco Núñez, además de esto, ha denunciado el cierre de camas y de plantas de hospitales que ha practicado García Paje. Así, siendo el último verano de la legislatura, el portavoz popular ha lamentado que García Paje cierre plantas de hospitales, tal y como sucede en el caso de Almanza, Villarrobledo y Allín. Es más, el dirigente popular ha reprobado que García Paje esté realizando contratos por un día para urgencias, así como que haya profesionales con jornadas de hasta 48 horas sin descanso. García Paje